Hey, ¿cuál es el número del otro peruano? Después yo puedo tomar un case Si, el panel está bueno, estándar Acá estamos del último viaje al club El último viaje De la delegación del Hotel Las Américas Al workshop de Bolivia De Chile, Argentina, Ecuador, Brasil Con la conferencita ¿Cierto? Acá estamos No, ahí estamos grabando Estamos grabando Robert, Robert Valcarraza, algo así Ahí viene, ahí viene Los brasileños ¿Estáis sacando una foto? Ahí vienen los colombianos también Colombia Delegación Colombia Ahí viene otro Ahí viene Quillota, Brasil Una fotito ¿Tú también? Sí, ahí, ahí Sí, pues sí Brasil con Chile, Brasil Chile Ahí está Buenamente Vamos Perú Vamos Colombia Vamos Bogotá, hombre Vamos Colombia Vamos Colombia Oye, cuando llegamos allá Nos sacamos una foto Con el tío de Capital Grande tío Parezco más flaco Pero está muy peco, eh Miren ese cuellito Miren ese cuellito Ese cuellito Yo entró a vuelta nueva Mira, tírate el colombiano Mira la facha Mira, ahí Así nos dan ganas de ir Así nos dan ganas de ir Así nos dan ganas de ir Vamos a pasar vergüenza Señores, podemos ir Colombia Sí, estamos Falta Roder Falta Peruanos Falta Peruanos No, no, todavía no tío Falta los Peruanos, no? No, falta uno Falta uno nomás Ahí telefona llamada por teléfono Puede estar peruanos, weón Que la caga También el venezolano falta, no? Me quedé dormido 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 dos veces Me quedé dormido 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 Espere que se me quedaron los condones Jajaja 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 Jajaja